Como yo te quiero No habrá quien te quiera Es cuestión de tiempo Para que la vida te lo deje en claro Y se encargue del resto Si ya tienes planes y no estoy en ellos No voy a aferrarme A la fuerza no Si te vas a ir No voy a detenerte Cada quien su vida y sus decisiones Si crees estar mejor en otra parte Suerte con tus intenciones Yo quiero estar en paz Sabiendo que Di lo mejor Que si te vas a ir Y vamos a tirar Todo lo que somos a la basura No va a haber vuelta atrás Y otra oportunidad Nadie te la asegura Va a ser lo mejor Porque si te quedas Puede que nos vaya Incluso hasta peor Con tus actitudes Y tu inseguridad Y esa forma tan rara Y esa forma tan rara De amar Y esa forma tan rara Y esa forma tan rara Y esa forma tan rara En otra parte En otra parte Suerte con tus intenciones Yo quiero estar en paz Sabiendo que Di lo mejor Que si te vas a ir Y vamos a ir Y vamos a tirar Todo lo que somos Y vamos a la basura No va a haber vuelta atrás Y otra oportunidad Nadie te la asegura Va a ser lo mejor Porque si te quedas Puede que nos vaya Incluso hasta peor Con tus actitudes Y tu inseguridad Y esa forma tan rara De amar